Parrandeando por la calle Y mi dolor es tan grande que no hallo consolación Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Un momento, comadre, que te me cae el tronco Amátete el riquito Ese amor me pagó mal cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Y no lo puedo olvidar, por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande que el sentido hace perder Pero el amor es tan grande que el sentido hace perder Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!